Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba... Arriba, arriba... Arriba. Arriba, 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 arriba... Ya va llegando el escenario... Vamos a recibirlo todos Con el cariño de los buenos Para la voz de la caricia De los chiquitos Doris Doris Arrere Para los amigos de Chuzana Es Arribana Doris Arrere Con ese vestor impresionante Es el color verde El color de la esperanza Micrófono Micrófono Eso Vamos Es el micrófono Micrófono Ay ¡Vamos! 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 y la voz incomparable de nuestras escuelas ¡Aguan de mis hijos! ¡Tadis, Tadis, Tadis, Tadis! ¡Tadis, la madre! ¡Elemaja! ¡Rudio Montañez! ¡Debe, Chapa, Martín! ¡Aplausos, aficionados, aficionados! ¡Elemaja! 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 ¡Aguan de mis hijos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, VAMOS AÍ! ¡VAMOS AÍ! ¡VAMOS AÍ! ¡VAMOS AÍ! ¡VAMOS AÍ! Para ti, el ejercito de la función! ¡Adiós! ¡Alberto Ferreres! ¡Adiós! ¡Joel Mendoza! ¡Así! ¡Vamos, Rony! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El reto de corazón! ¡Adiós! ¡Alatriz Lupa Libanes! ¡En los partidos de Guantanacara! ¡Roy Luca! ¡Jusco! ¡Hay aquí su presente! ¡Apurimac! ¡Adiós! 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 La receta más, esta es una locura. Y amas, yo no la mando, la receta más, esta es una locura. Y no hay un beso, y no vamos a un chico. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa parecita! ¡Pati, mami! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es así! ¡Y un pequeño lunes! ¡Es así! ¡Apurima, apurima presente! ¡Los amigos de Puente Tierra! ¡Guama, Mara! ¡Jusco! ¡Causachi, Meru! ¡Arojo! ¡Vamos, Maris! ¡Vamos! ¡Vamos, Maric! ¡Vamos, Maris! ¡Wilmer, Villanueva! ¡Dónde está Wilmer! ¡Villanueva! ¡Villanueva, la gente de Cruzada 3! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Villanueva! ¡Villanueva! ¡Wuesss! ¡Villanueva! ¡Joselis Rosales Mendoza! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Vamos, Charmán Mendoza! ¡Lompera, bompera! ¡Gracias! contentísima de estar nuevamente retornando después de mucho tiempo